La general Clara Galvis es la única mujer entre los 17 oficiales de las fuerzas militares que el próximo mes de diciembre ascenderá al grado de mayor general, el segundo rango más alto en las Fuerzas Armadas de Colombia. Galvis también se convierte en la primera médico en alcanzar este grado en la historia militar de nuestro país. Han pasado 30 años desde que la general Clara Galvis entró a la Escuela Militar José María Córdoba. Para la época, esta pediatra especialista en neonatología sabía que era muy difícil superar el grado de coronel. Pero ella se propuso con su tesón y disciplina romper paradigmas y demostrar en una fuerza donde la fortaleza le imponen los hombres que ya era capaz de llegar muy lejos. Y lo hizo. La doctora Galvis será ascendida a mayor general. La sociedad veía unas fuerzas militares machistas, fuertes, armadas y se cambia ese concepto de unas fuerzas militares que se transforman, que son humanas, que son iguales a una sociedad, con hombres, con mujeres. Sus primeros años como oficial fueron muy difíciles. Le tocó enfrentar el fragor de la guerra, sobre todo en Caquetá. Perdió la cuenta de cuántos heridos atendía al día y asumió con fortaleza la pérdida de quienes la mantenían aferrada a su carrera militar. Cuando matan al comandante en la unidad. Entonces para una persona donde en la fuerza militar es el comandante, es el líder, es el que maneja, es el que organiza y lo matan. Fue como un momento de choque de preguntarme si matan al comandante, nos pueden matar a todos. La general Galvis es la actual directora del hospital militar. Tras tres décadas de trabajo disciplinado, tiene claro cómo una mujer militar puede brillar en el ejército nacional. En mi trabajo siempre les digo compromiso, dedicación, amor, pasión por lo que hacen. Y eso sí, una cosa muy clara, la parte del honor, eso no se negocia. Nosotros somos mujeres ante todo, independientes, les ponemos un uniforme, somos soldados de la patria, pero somos mujeres, eso no se negocia. Detrás de la general Galvis, la segunda general en la historia del ejército de Colombia, vienen decenas de mujeres oficiales que a pulso están construyendo su carrera. Dentro de ellas muy seguramente se está formando la que en pocos años sea la primera comandante del ejército nacional.